Y les platicamos que este lunes, 12 niños y niñas latinoamericanos, entre ellos un hermosillense, Kenia Rodríguez, interactuaron en vivo con el astronauta salvadoreño Frank Rubio, quien se encuentra en la Estación Espacial Internacional. La historia completa sobre todo lo sucedido en este encuentro tan interesante entre niños y el espacio, con nuestra compañera Cintia Limón. Esta es la Estación Espacial Internacional, bienvenidos, te escucho muy bien, como a mí. ¿Qué comen? ¿Cómo es la vida en el espacio? ¿Qué lo motivó a ser astronauta? Fueron algunas de las preguntas que 12 niños y niñas de Latinoamérica enviaron al astronauta Frank Rubio, quien permanece en una misión en el espacio y entre ellos estaba Kenia, una niña de Hermosillo. Tengo una duda sobre los viajes en el espacio. Aquí en Hermosillo hace mucho calor, pero cuando viajamos a una montaña en un carro, conforme subimos, cambia el clima y se hace más frío. En un viaje al espacio en cohete, tengo duda, ¿cuál es la temperatura en el espacio? ¿Hace frío o hace calor por estar cerca del sol? Frank respondió a cada una de las preguntas a través de un enlace que llevó a cabo la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y que denominó Iberoamérica en órbita. Y estaban relacionadas con su vida profesional, personal y hasta lo que comen en el espacio. Es muy importante saber que todo lo que se puede se hace para bajar el peso de las cosas que se vuelan en el espacio porque es increíblemente difícil y cuesta mucho cualquier cosa de peso. Entonces, toda la comida viene sin agua, si pueden. Entonces, cuando llegue acá, se puede abrir. Ahora, esta es una ensalada de mango. Al interactuar desde el espacio a la Tierra, dijo que poco a poco se ha acostumbrado a vivir en una gravedad cero al estar a 402 kilómetros fuera del planeta y que le enorgullece inspirar a nuevas generaciones. Porque todos esos jóvenes yo creo que van a hacer grandes cosas, muchas cosas más grandes de lo que nosotros hemos hecho. Y para mí es algo que es increíble. Entonces, sigan adelante, estudiando, siempre tratando de mejorar y ser respetuosos a los que tienen alrededor porque juntos con nosotros podemos hacer muchas más grandes cosas. Entonces, muchísimas gracias y de veras que lo he disfrutado pasar este tiempo con ustedes. Frank Rubio permanece desde hace ocho meses en la Estación Espacial Internacional y estará por un año y de concretarse la misión sería récord con mayor tiempo en el espacio de un astronauta de la NASA. Sinti Limón, Noticias Telemax.